Casa muy bonita de venta, esta casa está en Moste, esta casa tiene cuatro cuartos, tiene dos baños, tiene parqueo para ocho carros, tiene todo el piso baldosa, tiene alarma con monitoreo de circuito cerrado adentro y afuera, tiene detectores de movimiento, tiene detectores de vidrios rotos, tiene dos aguas, agua de la ciudad y agua propia, el agua de la ciudad también le puso un filtro especial para el agua de la ciudad, el agua de la ciudad tiene filtro especial para la casa, en un barrio muy bonito, muy bien situada, son casi 1600 pies cuadrados, por esta casa se está pidiendo 285 mil dólares, aceptamos FHA, aceptamos BA o también de contado, también le podemos dar 5 mil dólares de gastos de cierre, a la persona que compre le puede dar 5 o 6 mil dólares de gastos de cierre, esta es una oportunidad muy buena, en un barrio muy bueno, cerca a Walmart, cerca a los centros comerciales, cerca a La Turpa y cerca a la 1A, en un barrio casi como semi cerrado, muy bonito, muy elegante, esta casa tiene muchas cosas adicionales, los pisos, la cocina, la entrada, la parte de atrás tiene una bodega, está totalmente todo cerámica, también tiene una nai grandísima, donde hay juegos, donde hay lo que usted necesita, muy bonita la casa, una casa espectacular, por dentro le va a gustar, llame a Sergio Jaramillo 239-645-6239-645-6239-440-4104, muchas gracias, Sergio Jaramillo, 4-4, 2 bancos, 285 mil dólares, una casa espectacular, con muchas cosas adecuadas, tiene vidrios contra una cáliz, contra seguridad, tiene lámparas, tiene muchas cosas nuevas, ya me gustan. Una casa espectacular de venta, esta casa tiene 4 cuartos, tiene 2 baños espectaculares, toda la casa tiene piso de cerámica grande, la parte de adelante también tiene cerámica, usted puede parquear hasta 8 cartas, de fuera, eso le puede guardar los caros adentro, por la parte del helado, tiene una cosa de herramienta, tiene una nai super grande, tiene una cosa espectacularmente bonita, se deja con la nevera, con el microondas, con la estufa, con el lavaplato, se le deja muchas cosas, tiene un filtro de agua, tiene un filtro cerrado de televisión, tiene alarma de huevo y humo, tiene alarma de toque hídrico, tiene muy bonita, ya las casas en un barrio casi como cerrado, un barrio muy bonito, muy elegante, la cocina es toda, mire la madera, una madera, una cocina muy bonita, se la deja así como con todo el centro doméstico que usted ve, tiene una alaigia gigantesca de madera, en la casa está totalmente cerrada, donde hay un gimnasio, donde mire, hay un comedor, está muy bonita, tiene un área gigantesca, está en casi 1700, 1800 pies cuadrados de área útil, está cerca a Walmart, cerca a los centros comerciales, cerca a los colegios, cerca a las universidades, cerca a las escuelas, esta casa tiene una bodega, una bodega para guardar las herramientas y para guardar todo lo que usted necesite, tiene aire acondicionado nuevecito, acabado de comprar, tiene todavía garantía, tiene planta de tratamiento del agua, tiene dos aguas, agua propia y agua de la ciudad, tiene dos aguas para que usted, lo que usted necesite, está toda totalmente cerrada, y toda totalmente compaldosa, con cerámica, el frente es espectacularmente bonito. Acá me ha servido Jaramillo, asentamos FHA, asentamos PA, asentamos préstamo privado, o asentamos CAS, le podemos dar de 5 a 6 mil dólares de gasto de cierre, si usted necesita gasto de cierre, le podemos dar gasto de cierre, si usted no tiene préstamo, lo que usted necesita, llámenos Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, una casa espectacular para vivir en Miami-Dade, esta casa es una casa de casi 1.600 pies cuadrados, o casi dos mil y pico, dos mil setecientos, en la área total, de la casa. Tiene también, fuera de los, tiene un cuarto para lavadora y secadora, y para el calentador del agua. Aquí vemos la entrada, la parte de frente de la casa. Esta es la bodeguita, tiene una bodeguita cerrada para guardar todas las, todas las cosas que usted necesita. Tiene toda totalmente piso baldosa, esta es una light gigantesca, que hay también con piso baldosa en la parte de atrás. Una light donde usted puede tener los gimnasios, que puede tener, esta es la cocina, cocina, comedor, y la habitación es una parte de la cocina. Se lo deja con todas las lámparas, se lo deja con, con todos los electrodomésticos. Tiene dos aguas, agua, agua de la ciudad, y agua propia. El aire acondicionado es feo, todo el tiempo de cerámico. Estamos viendo por esta casa 280 millones. Y en la casa, una habitación muy bonita, no hay que acceder absolutamente nada. Y esta novedad, que es todo. Una casa espectacular. Esta es una de las piezas de cuatro habitaciones que tenemos en la habitación. Esta es la centralización. Este es el baño. Este es el baño. Este es el baño. Este es el baño. Este es el baño social, este es la cosita, esta sistemática, esta es la de las piezas. Este es la cosita como se ve desde las piezas. Este es las otras dos piezas, la entrada de dos piezas entre el baño auxiliar, esta es la otra pieza, la tercera pieza. Todas las piezas tienen trócer. esta es la tercera pieza. Este es el comedor, tiene tres piezas con la pieza de que este es el comedor, el comedor de Caldesky. Es parte del comedor. Tiene tres piezas y esta es la pieza principal. Esta es la pieza principal con el baño principal y el closer de la pieza principal. Esta es la pieza principal de la casa. Aquí vemos una pieza principal, todo tiene cerámica, también se le puede dejar todas las cortinas. Este es el baño principal de la pieza principal. Ya son dos baños, cuatro cuartos, una raya gigantesca, parqueadero para ocho carros, dos aguas. Esta es la sala comedor, cocina. Sala del emisor. Una pino baldosa espectacularmente bonita, tamaño grande y una casa muy bonita. Ya, pero si usted no tiene préstamo, nosotros ya vamos a conseguir el préstamo. Esta es la salida de la nai, la cara con salida de la nai. Con la cosita, esta es la cosita. Esta es la cosita con todos los electrodomésticos. Aquí vemos, se hizo espectacular el comedor, la entrada del otro baño. Se le deja con todas las lámparas, se le deja con todos los electrodomésticos. Ya me acercó Jaraquillo, 239-645-60-17, 239-440-4104. Muchas gracias por mirarnos y estamos para servirle. Esta es la laundry, la laundry, la lavadora y secadora. Esta es la laundry, la lavadora y secadora. Una casa muy bonita, casa, cuatro cuartos, dos baños, tiene filtro de agua, tiene agua propia, Don Juan, paga, paga, paga 80 pesos la vez, paga menos de mil alagres, Tiene un aire acondicionado nuevecito que todavía tiene garantía. Pócale de mil alagres con gases, ¿cuál es? 1,200, 1,200, no, yo puedo decir a los 1,200. Tiene su propio agua y su propio motor para sacar el agua propia y regar. Aquí es una bodega y está aquí para guardar las cosas en una bodega privada para guardar todo las cosas en la bodega. y esta es la nai, una nai gigantesca, muy grande, esta es la nai gigantesca, donde usted puede tener un gimnasio, donde usted puede tener un asadocito, puede ser grande, casi que es gigantesca, esta es la parte de atrás, esta es la parte de la afuera de la casa, la casa está totalmente cerrada, pues vaya, tiene ventas, donde usted puede abrir y cerrar, la ventana es de la bodiga de la casa, la ventana es de las corredizas, usted puede correr y abrir, aquí está el otro lado de la casa, todas estas ventanas se abren, esta pieza tiene la salida, aquí la parte de allá, tiene filtro, planta de tratamiento del agua y tiene alarmas y cámaras de seguridad, esta toda tiene piso, toda la casa tiene piso, la parte de abajo y la parte de adentro tiene piso, tiene un piso, es una casa totalmente privada, aquí tenemos la parte de la nai, una nai gigantesca, una nai gigantesca con todas las delicacias, aquí vamos a entrar, yo le mando para que mañana miremos, prendeme aquí todas las luces para que, esta es la cocina, todos los electrodomésticos, se entrega toda la gana en el momento y esta es la londrina, esta es la londrina, esta es la lavadora secadora, esta el calentador del agua, aquí tiene una pequeña bodeguita para los alimentos, y esta es la sala comedor, en la sala comedor, aquí vamos para la primera pieza, la pieza principal, esta es la pieza principal, con su ventilador, con su baño privado, con su clóset privado, un clóset gigantesco que se puede entrar caminando, y este es el baño privado, tiene baño privado y clóset privado, esta es la pieza principal, estos baños todos han sido remodelados, esta es la pieza principal, o la primera pieza, con su ventilador, con sus luces, este es el clóset de ropa, para la ropa, esta es la sala comedora del coba, esta es otra pieza, aquí vamos para la segunda pieza, esta pieza, esta casa tiene cuatro cuartos, tres baños, también tiene piso de cerámica, piso de balcosa, ventiladores, todas las piezas tienen clóset, tiene toda piso de cerámica, tiene ventilador y tiene clóset, esta es la segunda pieza, ahí mismo es el clóset, una casa espectacularmente bonita, aquí otra vez la sala comedor, y vamos para la tercera pieza, esta es la tercera pieza, esta pieza tiene salida a la parte exterior, tiene también salida a la parte de acuerdo, también tiene su clóset y su ventilador, esta pieza tiene el clóset y tiene el ventilador, tiene piso de cerámica, tiene el clóset, tiene el ventilador y el clóset, esta es la tercera pieza, y tiene el clóset, y ahora vamos para la cuarta pieza, este es el baño, el segundo baño, o baño social, la casa tiene cuatro cuartos, dos baños, este es el segundo baño, o baño social de la casa, tiene parqueadero para, y esta es la cuarta pieza, y esta es la cuarta pieza, tiene cuatro piezas, dos baños, cuatro piezas, dos baños, se está pidiendo 285 mil dólares, por la casa, 1.700 pies cuadrados, se acepta FHA, se acepta VA, se acepta veteranos, se acepta préstamos privados, la cocina, préstamos privados, esta es la cocina, con todo el electrodoméstico, la cocina, tiene vista la NAI, tiene salida también a la NAI, toda la casa, tiene piso de cerámica, toda la casa, tiene un techo, casi nuevo, toda la casa, tiene, está muy bien pintadita, ah, el aire acondicionado, es un aire acondicionado nuevo, tiene menos de un año, es un aire nuevo, de paquete, tres y media toneladas, casi cuatro toneladas, cualquier duda, la llamada Sergio Jaramillo, 2, 3, ah, la parte más agradable, 6, 60, 17, esta es otra casa, esta es una, la NAI, que tiene varias salidas, tiene salida por delante, por detrás, tiene casi tres salidas, usted puede entrar, aquí puede tener un gimnasio, que hay un gimnasio, para que usted, haga pesas, y haga deportes, cualquier duda, llamada Sergio Jaramillo, 2, 3, 9, 6, 45, 60, no necesita más, no necesita más, esta casa tiene de todo, 4, 40, 4, 40, y 104, muchas gracias, este es el barrio, de la casa, o estas son las casas, que están cerquita, la casa que estamos vendiendo, son casas muy nuevas, es un barrio muy tranquilo, es una unidad cerrada, pero no hay que pagar administración, porque no tiene sino dos entradas, está cerca a los centros comerciales, está cerca a Walmart, está cerca a las principales vías, las principales vías, miren que las que son los barrios totalmente cerrados, no hay sino, no son sino estas casas nomás, no tiene sino dos entradas, llame a Sergio Jaramillo, un barrio muy bonito, muy cuidado, en las casas muy cuidadas, y un barrio muy seguro, muy tranquilo, llame a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, 239, 440, 4104, muchas gracias, tener casa no es riqueza, pero no tenerla, si es mucha, mucha pureza, muchas gracias.